Y hoy muy contentos porque la lista 10 de Pedro Bordaberri con Andrés Ojeda sigue creciendo aquí en Tacuarembó. Hoy estamos anunciando que Eduardo Barros y una emblemática lista como la lista 15, que apoyó a Gabriel Gurméndez en la interna, nos estará acompañando en el equipo de la 10. Así que hoy ya somos cuatro agrupaciones que se suman. Nuestra agrupación, la agrupación que lidera Federico Silva, la que lidera Cristina Seco, y ahora también la lista 15 de Eduardo Barros, por lo que hoy es un día para nosotros muy lindo porque desde que anunciamos la incorporación a la lista 10, a la lista de Pedro Bordaberri, estamos conversando con muchos dirigentes del Partido Colorado y de afuera del partido y estamos empezando a sellar alianzas que creemos que nos van a llevar a votar lo mejor posible en octubre para ofrecerle a la gente al mejor candidato a presidente, a la mejor fórmula con Andrés Ojeda y Robert Silva y al mejor senador que es Pedro Bordaberri, y aquí el equipo a la diputación de la 10 para que Tacuarembó vuelva a tener un diputado colorado que trabaje por toda la gente. Hablando de Gurméndez, Bordaberri generó un gran impacto en lo que es ahora sacando la lista número 10, principalmente en la interna del partido. Sí, más que impacto yo creo que es un reacomodo natural de que el Partido Colorado va a tener dos columnas, una que lidera a Andrés Ojeda con varias listas al Senado y otra que lidera a Pedro Bordaberri y que va a empujar mucho para que Ojeda pase al balotage. Y bueno, ese reacomodo es natural en los partidos, ya terminamos el reacomodo y ya empezamos a trabajar nosotros de la 10 comprometidos por dejar todo en la cancha para que Andrés Ojeda y Robert Silva sean los más votados de la coalición y porque Pedro Bordaberri tenga una gran bancada en el Parlamento para defender los temas que interesan a la gente, en especial la seguridad, que es un tema prioritario para la gente y que creemos que después de 15 años de desastre de Frente Amplio, 5 años donde el Partido Nacional ha liderado en la coalición el tema de la seguridad, pero que no ha logrado dar vuelta la situación, bueno, creemos que es la oportunidad que el Partido Colorado tiene la experiencia y el mejor equipo para sacar eso adelante y por eso ayer estuvimos presentando las 10 propuestas de seguridad de la 10, que básicamente son la reinserción de los presos, blindar la frontera del Uruguay por tierra, aire y mar, combatir el lavado de activos del narcotráfico, no el de la gente que se vive molestando a la gente para preguntarle de dónde saca unos pesos locos, fortalecer la policía, el patrullaje y capacitarlo y también el compromiso internacional de volver a traer a la DEA al Uruguay para combatir el tráfico de drogas y para combatir al gran narcotráfico que es lo que nos está trayendo violencia, inseguridad y muerte aquí al Uruguay. Muy bien. Eduardo, el gusto de saludarte. Bienvenido. El gusto es nuestro, es mío el gusto. Muchas gracias por la bienvenida. Estamos muy contentos de estar frente a estas cámaras de siempre, que difunden lo más importante que tiene el departamento y hoy estamos presentando la adhesión a la lista 10 que encabeza Pedro Bordaberri con Gabriel Gurméndez, con Tabaré Viera, con Jamal Contiño y estamos presentando la mejor opción de gobierno para el país. Estamos convencidos de que Pedro Bordaberri le va a dar mucha solidez al Partido Colorado y que el Partido Colorado va a volver a ser el partido de la gente y vamos a liderar la coalición republicana, ahora en octubre y después en noviembre. A nivel departamental estamos presentando los mejores proyectos, gente con iniciativa, gente de diversos sectores, empresarios, mujeres, profesionales y queremos fervilmente que el Partido Colorado vuelva a tener un diputado en Tacuarembú como se lo merece. Un diputado nuevo, un diputado con energías, con ganas de trabajar por la gente y que represente los verdaderos valores del Partido Colorado en Tacuarembú.